oye le tengo una pregunta a mi audiencia triunfadora ganador y excelente nosotros en enero no digo nosotros como mucha gente no todo el mundo en el estudio pero yo y varios de aquí nos enfermamos con tos y pues tuvimos que ir a la farmacia y uno tiene que resolver entiendo que esta semana pasada hay como una vuelta catarrística pues yo en enero y desde chamaquito a mí en casa me dan robitucín y me resuelve cuando tú te enfermes llega a la farmacia y busca la marca número uno en tos y catarro en puerto rico me refiero por supuesto a robitucín cf max este es el alivio perdón experto que busca para síntomas de tos congestión de pecho congestión nasal fiebre y dolor de cuerpo desde aquella experiencia desde cuando yo era nene y desde aquella experiencia en enero en donde dos o tres de aquí nos enfermamos este alivio multisíntomas siempre lo tengo disponible para cuando alguien en casa se enferma vayan a comprar su robitucín cf max que no les vaya a coger la tos salvaje y tengan que salir a la farmacia a comprarla enfermos tenla desde ya en tu casa ok señoras y señores hoy yo voy a retomar una conversación que empezó hace como siete años maybe tanto cinco o seis señoras y señores hace como cinco o seis años yo entrevisté a esta persona y posterior a la entrevista maybe una o dos horas después me entero por su equipo de trabajo que esta entrevista no debe salir y yo siendo un rookie y un huele bicho dije pues dale pues no va a salir pero vamos a poner todo el intro y cuando vayamos a presentar a la invitada cortamos y explicamos que ella no quiere que la entrevista salga y hice eso y me arrepiento bien cabrón de haberlo hecho y me acabo de enterar que algo pasó a raíz de eso y nos va a contar señoras y señores recibamos con un fuerte aplauso a Mimi Pabón es que ahí está el bebé ahí está ahí está la bebé eso no aplaudamos no gritemos mucho claro no ella es a prueba de sonido Mimi Pabón ella va a aplaudir también eso es lo que ella puede hacer ok mano tú y yo hemos hablado en estos años posteriores a esta entrevista pero yo me acuerdo haberme contentado porque en mi mente le di la vuelta mediática y la prensa nos cubrió porque tú estabas trabajando en la yo estaba en aquel momento yo estaba en Paparazzi TV ok ya yo no estaba en Guapa pero sí fue hace par de años y la gente se quedó en el aire que fue lo que pasó ahí ajá incluso yo creo que la primera vez después de eso que yo te vi fue en algo que hicimos en Miami que tú estabas entrevistando a Zion y Lennox ajá ajá que yo también entre los entrevisté y fue como que la primera vez que nos vimos y yo normal porque en mi mente siempre fue un malentendido lo que sucedió quizás otras personas pensaron que había pasado algo que fue un problema y realmente fue sí pero fue un foul en el camino yo he engavetado decenas de entrevistas sí sí pero para aquel entonces era demasiado rookie y le tenía demasiado valor a los contenidos claro cuando en realidad yo estoy seguro que lo hubiésemos hablado yo te decía al diálogo soy un mamabicho te preguntamos cosas de bellaquera quizás muy fuertes y la hacíamos la semana después y todo cool claro pero yo me fui por la controversia y me arrepiento mano no eres el primero que me pide disculpas por algo, pero es parte de, como tú dices, es parte de uno aprender realmente para que la gente entienda qué fue lo que sucedió. Tú tenías una entrevista y tenemos un amigo en común que se llama Sabiel y me dice, mira, le acaba de cancelar a la persona que le iba a entrevistar tú puedes llegarle, llegale tienes una hora para llegar yo no veía tu contenido sabía de ti, porque te estoy hablando eso fue hace mucho tiempo atrás, y yo había escuchado que tú hacías el masacote, a todas estas yo pienso que yo voy a hacer el masacote que era la entrevista como de cómo tú comenzaste yo llego a ese estudio, y todo el mundo super nice, porque es que yo no puedo decir que yo me sentí incómoda, incluso, por eso yo creo que fue estuvo cool. Sí, porque yo fluí con todos los temas, sí había uno de los que estaba que era bien playado, y yo pues, entonces, termina la entrevista, y yo me voy pensando mira, me trataron super bien pues, se tocaron temas de ese tipo de preguntas, cuando yo lo conversé con mi productora, que era Mili Gajiano en aquel momento de Paparazzi TV, me dice aquí no tanto. ¿Qué sabe? Ella sabe de otras cosas. Ella viene y me dice, mira, yo no te recomiendo que esa entrevista salga porque a ti te están tratando de sobresexualizar tanto, que al hacerte una entrevista en estos momentos, donde todos son preguntas, no quizás todas, pero habían algunos temas de índole sexual como cualquier persona pregunta 20 minutos de... Pues ella me dice, mira, de verdad, no trata de que esa entrevista no salga, porque te lo estoy diciendo, te van a cortar las patas en muchas cosas. Y yo a todas estas, pues, se lo comento a mi amigo, él te lo comenta a ti pero entonces, pues, tú como quieras, pues, tiras ese pedazo, y la gente, pues, me empieza a tirar al diablo, ¿quién tú te crees? Para estar diciendo que no sacan la entrevista, o qué... Pero la gente no entendía. Yo tampoco entendía, porque yo pensaba que al igual que cualquier hombre, yo podía dar entrevistas y hablar de cualquier cosa, y ahí entendía el machismo de la industria, que la mujer no puede hablar de cosas tan normales como esta, porque automáticamente te ponen ese sello. Pues no pasaron, yo creo que ni dos semanas, cuando me despiden de la lotería electrónica de Puerto Rico, porque ya había salido esa controversia que yo había dado una entrevista. Claro que sí. Acuérdate que en los estudios hay muchas personas que trabajan allí, entre maquillistas, productores, y ya me lo estaban diciendo, me estaban diciendo, mira, ellos están como que preocupados, porque con todas estas controversias que se están dando, pues, porque también, también, pues, como que sexy, yo me quedé, pero es que desde que a mí me contrataron, yo era mismo, de lavar traje de baño, yo toda la vida he hecho lo mismo. Eso, un poco, tú perdiste ese trabajo. Si yo no existiera, tú quizás hubieses... Lo más probable es si esa... Eso no se hubiese dado a conocer, porque acuérdate que la gente se entera de esa entrevista porque tú lo mencionas, pero si no, nadie lo hubiese sabido. Pero fíjate, no te puedo responsabilizar completamente, porque yo creo que como quiera, los astros estaban alineados de que ya, pues, ellos sentían que con todas las cosas que estaban pasando en ese momento, pues, que otras personas también opinaban mucho de mí en los diferentes medios, y todo el tiempo era esta parte de sobresexualizar, y que es lo que ya hace, y como es que ya viaja. Yo creo que también ellos estaban muy cargados de las cosas que se estaban diciendo de mí. Y, pues, después de casi 10 años que trabajé ahí, pues, me lo dicen así. Y estuve bien agradecida, crecí mucho, me encantaba la producción, el equipo de trabajo y todo, pero siempre se me quedó esa espinita que me despidieron de una manera que nunca me dieron la cara, nunca me dijeron gracias por todo esto, nada. Simplemente mira, ya el mes que viene no contamos contigo. Y yo, pues, está bien, porque igual estaba agradecida de todos esos años que estuve ahí. ¿10 años? Casi 10 años. Yo ahí quedé embarazada, toda mi nene. Bueno, es que también, tú sabes que antes hubo un periodo, yo creo que ya está todo el mundo claro de que no todo lo que pasa en las redes es el fin del mundo. Inclusive, bien poco es el fin del mundo. Pero cuando yo trabajaba en publicidad, yo trabajé muchas marcas de dulce y chocolate. No quiero decir la marca, pero ya tú sabes. Y me acuerdo que yo, mi trabajo por un tiempo, cuando trabajaba en BVD, era subir posts y si había algo malo, algo feo, había crisis con el cliente. Como que la gente está diciendo, la gente, espérate, ¿quién es la gente? ¿Tres personas? Eso no es la gente. Pero cuando uno tiene, cuando están hablando de ti, o de tu compañía, o de tu empresa, uno tiende a hacer una lupa en lo negativo, cuando eso no es lo que permea, no es lo que abunda. Eso son cosas bien selectas y uno como que se asusta. Yo creo que si eso llega, vamos a suponer que eso pasa hoy y subimos la entrevista, la reacción hubiera sido bien diferente. Claro. Como que sí, es un podcast, la gente sabe lo que es un podcast, la gente sabe lo disposable que es el contenido. Sí, porque esa era la era que obviamente ya tú estabas haciendo tu contenido para YouTube, pero a la misma vez estabas resurgiendo esto de las redes sociales, que es la combinación. Ahora pues lo vemos todo como un conjunto, pero antes era como que YouTube. Y esta cosita que está la gente usando que se llama Instagram. Y pues como en ese momento pues estaba como que subiendo a la misma vez, pues la gente le daba mucha atención a cualquier cosa negativa que vieran. Incluso yo misma tengo que reconocer que en aquel momento quizá yo tenía 100 comentarios positivos y habían dos negativos y iba yo a decirle ¿qué te pasa? Sí. Sí, fíjate, pero yo nunca lo he hecho de manera molesta. Yo a veces lo hago en vacilón. Y hay tantas cosas que a veces yo he dicho que lo digo en vacilón relax y la gente piensa que yo le digo molesta o porque me está pasando algo literal en ese momento. Es que uno también le pone cara a los comments y tú te imaginas la gente ahí como que se están escribiendo molesto en una maquinilla. ¡Oh, gente! ¡Qué porquería! Vas para abajo ¡No sirves! Siempre disparateando Es alguien así escribiéndote así ¡Ja, ja, ja! Ajá, exactamente Es bien complicado como tú obviamente tú eres preciosa siempre ha sido preciosa Gracias Pero me imagino que hay muchos detractores queriendo diciendo cosas lastimosas queriendo hacer daño ¿Cuál es tu protocolo? Es que uno se va acostumbrando al principio volví y te repito como las redes es algo nuevo tú vas en el camino aprendiendo y algo una de las cosas que yo he aprendido a hacer es que ya yo simplemente algo que no me gusta yo lo borro y lo bloqueo entonces se molestan Ah, porque pero es que es mi red social yo te puedo borrar porque yo te tengo que no, que no aguantas no, pero es que es como si yo fuera a tu casa todos los días a insultarte todos los días pues va a haber un día que me vas a cerrar el portón en la casa pues tú no tienes que estar tú no tienes que aguantar que todos los días tú me recibas a mí para yo insultar Tienes toda la razón y hay figuras o hay personas que cargan eso como un badge of honor como que ah, me bloqueó está ahí tal artista no aguanto presión el artista tiene derecho a estar en paz mirando sus redes y no siempre lo borro o sea simplemente puedo borrar el comentario y dejo a la persona pero hay gente que es bien persistente pero la realidad es que el 90% de las veces son personas con un perfil falso o sea que ni son ellos entonces como que tú te quedas le voy a dar peso a una persona que tiene que pasar por el trabajo de hacer un email de hacer una cuenta y siguen y siempre más o menos la misma dinámica pero sabes que eso demuestra cuán adictivas son las redes o sea que no es solamente uno que sube y ve los comments y quiere ver tus likes es que hay gente que se dedican a hacer múltiples cuentas sí para tratar de hacer pullita y ver si tú reaccionas eso es lo que hacen ¿viste el documental Killer Stalker Killer Lover? no la empecé a ver y no yo creo que me quedé como en los primeros 15 segundos y dije lo veo mañana tienes que verlo no la he visto porque no es de redes pero tiene que ver con alguien bien fucked up enfermo que tú dices wow no y definitivamente hay mucha gente que es así y oye tú nunca le vas a caer bien a todo el mundo hay una persona que puede decir que yo soy guapa y otra persona que va a decir que no lo soy pues está bien no hay problema yo te conocí una vez en algo de Audi que él grabó en Hear Studios que tú estabas hace como 8 años hace más de 8 años me acuerdo que era de noche pero no me acuerdo ni lo de que era yo tampoco pero me acuerdo es que grabamos bien tarde en la noche hay gente que quizás piensa que Audi ahora está en la red Audi lleva una vida en los medios haciendo música haciendo programas siendo un activista pro cannabis whatever y él tuvo un programa era algo de un programa no era era un programa y yo estaba con una amiga mía que ya habíamos creado como que esto se llamaba Las Jevas íbamos a hablar de turismo interno y él nos llevó como colaboradoras para hablar de turismo interno ahora me acordé pues él me dice mira ahí está Mimi ellas son Las Jevas y yo wow sale la escuela la primera vez y en realidad tú como que ya no sé que puñeta Las Jevas anda pa' el carajo cuál es o sea cómo empieza todo este trote de de los medios o sea cómo tú llegaste a la lotería o tú eras modelo de certámenes pues yo toda la vida me encantaron las artes me encantaba la actuación me encantaba todo todo y mi mamá pues me iba poniendo en estas clasecitas no es hasta los 16 años que yo participo en un certamen que se llamaba mi Puerto Rico Team Latina yo ganó el certamen me sigue picando la avenita y entonces ahí empiezo a hacer comerciales de televisión para verdad un restaurante de comida rápida me acuerdo porque en mi pueblo lo celebraron era el del Whopper Chicken ellos lanzando el Whopper Chicken y en mi pueblo me hicieron un banner y todo y yo ahí Dios mío todo el mundo me reconocía en mi pueblo porque yo había hecho el famoso anuncio y así que como comencé fui haciendo diferentes comerciales ya entonces me graduo sigo en los certamenes de belleza y empiezo a hacer diferentes cosas con diferentes marcas ahí entonces me llaman para empezar en la lotería electrónica de Puerto Rico hago esa audición tú empezaste bien nena yo empecé desde los 16 años ya yo llevo 22 años en los 16 tú estabas en la lotería no no así como comencé en los comerciales y en los certamenes la lotería yo comencé como a mis 23 si no me equivoco y ven acá ha cambiado obviamente el panorama del negocio del espectáculo pero yo pienso que de ir a un certamen a de repente estar en la televisión nacional era un salto bien grande claro de momento tú vas a estar regularmente en un estudio obviamente eso también uno aprende con cojones y esto es una época en donde no está pasando esto todo el tiempo exacto eso no existía realmente era un cambio pero yo lo veía como refrescante porque realmente los certamenes eran bien fuertes ¿en qué sentido? porque cuando tú eres una candidata favorita es lo mismo yo pensaba te atacaban te tiraban porque había mucha competencia y era como que ya yo estaba como que los certamenes de verdad esto es demasiado difícil es como una competencia entre equipos entre las candidatas y entonces pues comienzo en los medios y pues realmente mis primeros años fueron bellos fabulosos hasta que después pues veo que también en los medios hay como que mucha mucha no competencia pero hay mucha gente que le encanta meter el pie hay mucha gente que es mala fe que tiene muchas malas intenciones entonces como que volví otra vez a decir wow o sea que en toda esta industria es que en todos los trabajos en todos los lados reina el caos porque el caos genera mira la casa de los famosos sí así mismo es tú te crees que van a sacar a maripilli no para nada maripilli se va a quedar hasta el final porque es el eje del dilema yo dije esa es nuestra gaya esa va a estar hasta el huracán boricua va a estar porque o sea eso es lo que igual yo pienso que no van a sacar a a dame creo que el apellido porque si tú estás causando caos yo a todas estas me he enterado de ese programa porque tengo como tres chats que lo único que hablan ahora mismo es de ese tema así que yo me entero por filtración y ni lo he visto todavía yo he visto clips pero me parece que está bien viral porque no recuerdo otras temporadas tanto verlo tanto pues sabes que a mí me llamaron hace dos años atrás para que fuera y yo dije no esto no es lo mío yo no estoy para hacer un papel oye porque tú tienes realmente es un reality se supone que todo sea real pero yo siento que siempre los realities tienen un poquito de libreto y tú tienes como que sacar a reducir tu personalidad ya sea porque vas a ser la penosa la controversial y pues yo no me quería poner en esa situación ¿no te ves en un reality? no de ese tipo fíjate no de ese tipo quién sabe de momento el año que viene me ven allí metía pero de verdad que no es algo que que contemplo y no te ve en a Vero le encanta toda esta mierda de housewives ajá tú no ves housewives nunca he visto que tú ves pues mira nosotros digo nosotros porque tenemos una audiencia aquí tenemos unos acuerdos tenemos que ver las series juntos y no nos podemos perder los capítulos porque hay enchismes pero veo mucho entre días veo de todo un poco yo soy loca con las series de zombies ok yo en mi carácter personal yo me puedo o sea yo puedo ver todas las películas y todas las series de zombies habidas y por haber eso es lo que a mí me encanta wow o todo lo que sea sci-fi así wow eso me sorprende pensaba que te iba a ir por otro lado no yo no soy ni román puedo ver películas románticas de comedia también me encantan pero yo soy bien de zombie no sé por qué y nunca ha actuado sí que tú has hecho yo he hecho yo he hecho varias cosas desde que comencé obviamente empecé con esto de los comerciales he hecho varias cosas para lo que son pues videos musicales de hecho hice uno con bueno he hecho varios tú hiciste el debate con Víctor Manuel el debate con Víctor Manuel hice el de Don Omar el de huérfano de amor hice uno con enclave cuando ellos estaban todavía junto al principio he hecho varios videos musicales uno de Ricky Martin pero ese es el de Ricky Martin yo he emocionado y lo que se me ve yo creo que es un canto del pelo del brazo y entonces he hecho series de televisión antes hicieron aquí decisiones en Puerto Rico hubo un momento que lo hicieron salían decisiones hice una película en República Dominicana que se llama en Altamar está en una de las plataformas famosas que hay hice esa película allá hice también una escena en la serie de Nicky Jam a mí realmente lo que me apasiona es la actuación pero en Puerto Rico no hay muchas oportunidades actorales y es un nicho que ahí se protege mucho y las oportunidades siempre son como que el mismo corito el mismo a todo y a mí lo más que me atrae mucho es el cine como tal sabe lo que es largometraje o cortometrajes pero eso es lo más que a mí me encanta sabes que ayer fui a la premier de Chona ajá la pasé cabrón sí y en realidad está divertida o sea está hay que verla hay que verla hay que verla y se nota el gozo ajá en la pantalla pues yo fíjate siempre me ha gustado la actuación y yo recuerdo que cada vez que yo digo esto la gente como que dice esa no sabe cuál es el otro y me pasó porque desde que yo empecé mi primera clase en la UPI yo estudié mi bachillerato es en educación y teatro y entonces mi primer profesor de teatro que fue en la Universidad de Humacao yo recuerdo que él me ve a mí llegando como que esta modelo bien arreglada y él empezó aquí no venimos a modelar porque él ya parece que pensaba ya me estaba prejuiciando que yo iba a ser como que esta nena como que está cogiendo la clase por cogerla me toca el personaje martirio de la casa de Bernarda Alba que los que la han leído es una obra de teatro donde esa es la más la hermana más más feita jorobada y él ahí quedó tan impactado con lo que fue mi participación que me dice tú tienes que ir a la UPI de Río Piedras y tú te tienes que meter al rodante y tú tienes que empezar a sacarle partido a tu talento y ahí fue como que comencé a moverme ser hermosa es que este es el dilema aquí el cliché del teatrero no es una y me da pena decir esto pero no es una persona que se cuida ajá sí sí normal estoy siendo bien honesto estoy diciendo lo que cuando yo pienso en un teatrero inclusive varones también cuando yo pienso en el teatrero en mi mente es algo bien cuando voy a Río Piedras que empiezo a estudiar en Río Piedras me pasó también yo cogí clases con Teófilo Torres y yo recuerdo que en esa clase de actuación también para cine nos tocó una escena a mí a mi amiga y o sea a nosotros nos han aplaudido la gente terminó llorando porque yo no pensé que tú podías actuar era más de drama lo que hicimos y entonces la gente comenzó a romper con ese esquema mío por lo menos ese círculo con el que yo estudiaba en la UPI de que realmente ella no es la modelito ella sí puede hacer otras cosas ella sí tiene talento para hacer esto pero es normal que sí que la gente pues te vea y lo que piense ella lo que va a estar es ocupada que si el pelo que la pestaña esté bien puesta y no va a estar enfocada en el libreto o en lo que hay que hacer hace unos días es que yo también peco de eso y encargo lo estoy diciendo es que yo soy así también yo estaba en una llamada corporativa con muchas personas estos zooms yo estoy viendo a una persona a una chica hermosa y yo empiezo a juzgar la manera en la que ella está participando en el chat yo estoy diciendo ella está mirándose a ella y yo estoy viendo yo siento que hay un ring light detrás de la yo estoy demasiado distraído y en realidad ¿qué me importa? eso es un buen comentario ¿y qué te importa? ¿qué me importa? realmente pero pasa mucho oye ya con eso ya yo hice la paz de que siempre las personas van a tener una impresión sobre una persona por su físico y yo soy una de las que siempre le he dicho mira el físico no define nada es como la ropa la gente ve una mujer con ropa escotada hay que hacerle preguntas de índole media sexy o eso es una chica fácil y eso no tiene nada que ver porque yo conozco chicas que visten súper conservadoras son unas de mentes quizás que tú piensas de lo que pasó creo que fue antes de ayer maybe o el lunes que no dejaron entrar a alguien en distrito porque tenía como un bikini pero era como no conoces el lunes no 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 me había enterado realmente nada este ok pues hay algo que quiero hablar contigo aquí tenemos una audiencia está papá hay una audiencia especial y está bebé que tú tienes una bebé hermosa que tiene un año ya un año y un mes tiene 13 meses entonces tú Ibero o sea el embarazo que yo te vi embarazada una vez en algún donde fue que yo te vi yo estaba entrando a a las oficinas de teatro breve si a mí me estaban haciendo un podcast ellos me hicieron el podcast una entrevista y maybe tú estabas haciendo las chicas de teatro breve y nada fue chévere una persona como yo que lleva una vida diciendo mano yo no quiero tener yo sé que tú eras mamá ya pero yo soy un loco que yo era anti bebé y yo inclusive hay podcast míos diciendo yo no me visualizo siendo papá porque yo soy muy egocéntrico y no no y qué tal ahora ahora que estás en esa experiencia cambió totalmente lo que yo decía y tu perspectiva cambió me imagino full lo que yo pensaba es yo con el ego que yo tengo no voy a no es imposible que algo sea más importante que yo en mi corazón hasta que nació macho anda para el carajo o sea yo estoy enamorado de mi es una explosión de amor realmente es otra cosa su nacimiento fue el mejor día de mi vida verlo descubrir cosas verlo caerse me gusta todas las ocurrencias que hace en la mía que ella coge ropa y se la trata de poner los otros días cogió mis tenis pero es que tú eres muy chiquita todavía no espérate suave pero es una experiencia bien bella realmente ser mamá yo siempre he dicho que han llegado en momentos que yo necesitaba y yo realmente pensé que yo me iba a quedar con el nene que tiene que dar mi nene ya tiene 11 así que tú fuiste una mamá joven también bueno tenía 28 para mí eso es una edad buena normal hoy día nuestra generación lo ve más tarde en los 30 como ahora mi edad pero mis papás que me tuvieron a los 23 por ejemplo otros familiares que tengo que tuvieron sus hijos a los 18 a los 21 pues yo decía pues no es tan joven pero tampoco sí pero que tú decías ya esta es mi cría sí ya dije ya me quedé con el nene y pues entonces pues de momento nos llega a esa sorpresita que se llama mira qué diferencia recordándote de tu embarazo anterior qué diferencia hay en la emoción en sabes qué ha cambiado pues si la telemoción igual la misma emoción cuando yo vi a mi nena por primera vez y eso nunca va a dejar de pasar esa misma emoción la única diferencia es que ya como tú has pasado por estos procesos tienes menos miedo ya tienes menos miedo y ya estás como que ay eso es normal o sea la nena mi nene cuando se cayó ay Dios mío que no el doctor y esto aquella se me ha caído esa se escocata cada rato caminando gateando y ya es como que pues levanta o sea como que ya uno como padre hay muchos memes cosas que ponen en las redes de eso que el primero uno es de una manera y al segundo uno es como más libre más relax se lo disfruta más a las 36 horas del nacimiento del bebé ya estábamos yo creo que la primera noche de nosotros fuera del hospital nos fuimos en el viaje que el bebé nos estaba respirando bien sí normal mira aquel aquel que está allí y yo lo veía cada rato por la noche se le pegaba y yo decía es que tú haces él viendo si ya estaba respirando eso yo lo hice con el primero ya con la segunda yo no lo hacía en realidad uno lo toca y lo despierta está vivo ok está vivo ok muy bien ay Dios mío de verdad Mimi yo soy otro sí es que es otra cosa es otra energía es otra vibra la forma de ver la vida es diferente es una experiencia bien bonita pero tú sabes que antes de que naciera el mío muchas personas cuestionaron si mi modo de trabajar o los temas que yo voy a tocar cambiarían no han cambiado no y eso es algo bien normal en la maternidad y en la paternidad la gente te va a empezar a decir ya no vas a poder por ejemplo en el caso de nosotros que viajamos mucho ya no vas a poder viajar wow ya no vas a poder hacer esto ya no vas a poder hacer lo otro y realmente no hay nada que te limite a seguir haciendo lo que ya tú hacías sabes ser padre o madre no significa que ya tu vida se detuvo y que ahora tienes que cambiar tu personalidad y todo obvio o uno modifica ciertas cosas de su vida para ajustarse para cumplir con los niños pero no es que tú tienes que dejar de ser quien tú eres que es lo que le pasa a muchas mamás que se pierden en el camino y de repente pues eran de una manera y con la maternidad pues se obsesionan con la maternidad y dejan de ser quienes eran ellas en el caso mío pues yo he ido poco a poco porque también hay que reconocer que en el caso de la mujer pasa por muchos procesos emocionales físicos pues que te toma tiempo volver a sentirte que eras la que eras antes pero en términos profesionales de lo que hago lo que dejo de hacer mi nena viajó a los dos meses a Japón ya ha viajado a más de ocho países super ok te tengo un cuento super nosotros viajamos por primera vez con el Bebo hace dos semanas ajá tenía un guiso en Miami y pudimos volar a todo el mundo porque Idle también voló con su esposo y con su nene nosotros estábamos bien nerviosos especialmente yo porque yo a estas alturas sufro de de algo con los oídos cuando el avión está aterrizando me duele mucho con el tiempo aprendí que si tomo agua pues no tengo ningún problema en el descenso si estoy yo no estoy tomando todo el tiempo es como yo había escuchado lo del chicle abostezar comer algo yo sufrí mucho lo del agua lo descubrí hace 10 años pues la cosa es que esto era un temor que yo tenía ahí Dios mío nosotros decidimos vamos a ver nos fue súper bien pero es complicadito es más te voy a contar algo que me pasó a nosotros la primera mira el primer vuelo malo fue ahora cuando fuimos para Finlandia que ella estuvo llorando ella fue la niña que todo el mundo en cualquier otro vuelo estaría criticando y era que estaba bien inquieta lo que quería era caminar porque el problema es cuando ya el niño quiere caminar ahí es el problema mientras son más bebés a mí se me hizo súper fácil con ella y uno piensa que cuando cuando uno no es papá y ve a un bebé o escucha a un bebé llorando en un vuelo uno nunca piensa esos papás la están pasando súper mal exactamente esos papás están locos porque se caen están tratando no pueden hacer nada yo no me vuelvo a quejar de un bebé digo me quejo porque ya los puñetas somos un bebé pero comprendo mucho más sí a mí me pasó porque con Ricardo nunca pero con Amira esta última vez el vuelo y nosotros éramos te has portado tan mal Amira te has portado mal y nosotros nos decíamos wow esto es lo que tienen que sentir los otros padres cuando tienen un bebé que no por más que tú tratas de calmarlo vuelvo y repito en el caso de ella era que ella quería caminar por el avión tú sabes lo que me pasó esto fue algo chévere brother mira esto es un truquito que mangué yo nosotros tuvimos un problema con el pasaje aquí en Isla Verde aquí en el aeropuerto aquí en Tres de Montal y una con la nena de American Airlines nos ayudó cabrón nos ayudó y nos terminó podíamos si no llegas a ser por ella nos peleamos el vuelo no parecía el ticket de la nena del nene era un problema con la tarjeta de crédito que hizo la compañía para comprar que tenían que verla y ella en realidad dijo yo sé quién tú eres no vas a loquear pues la cosa es que yo estoy así con el bebé y yo me tiro un peito silencioso y yo estoy así aparte y de repente llega esta cabrona y hay una peste porque a veces las partículas de peo son bien pesadas y se quedan entonces ella está aquí y yo estoy así con el bebé y yo empiezo a chequearle el pan pero al bebé como que se cagó este cabrón está bien cagado le tiraste los 20 pero Vero dice que si ella ha tenido hijo ella sabe ella sabe mira cabrón eso es peo adulto eso es de adulto eso no es de bebé es verdad es verdad déjame ver qué otra notas porque coginotas como si ha costado para algo así motetes con cojones wow ok volar nosotros compramos nosotros tenemos un coche bien bichoto un Ferrari el coche que le costó nos lo regaló el papá de Vero costa como 500 pesos un Ferrari pues obviamente es complicado traer ese Ferrari al avión comprar un coche de 20 pesos finitito los sombrillas porquería con Mickey Mouse super barato y mierda le encanta el coche de 20 pesos y eso es bien cierto o sea mira los primeros juguetes favoritos de ellas eran botellas de agua vacías podía tener 20 mil juguetes pero ella lo que quería era jugar con la botella de agua vacía eso pasa también ahí tú te das cuenta que realmente los niños no es tanto el valor de las cosas es como que lo que experimentan y el valor que le dan ellos a lo que tienen en las manos el vuelo fue tan intenso el vuelo de ida ya veo que tienes notas y todo porque él estaba así yo lo cogí el nene culebramo me quiero mover normal que yo aterricé yo aterricé en Miami y yo ponderé yo creo que yo voy a tener que hacer una vida aquí yo no quiero pero en la vuelta fue más chilling sí sí pero es normal ellos se están acostumbrando ya volví y repito ya tú nene está en etapa de caminar que es lo mismo que le pasó a Amira ellos quieren experimentar quieren ver todo es diferente cuando por ejemplo los primeros viajes de nosotros con Amira pues que es una bebé no camina no gateaba pues era teta dormir teta dormir y ya by the way lo que nos aconsejaron es que en el ascenso y en el descenso teta la teta para combatirlo eso yo siempre lo hago con Amira porque no permite para que lo mismo la presión de los oídos oye vi en tu Instagram que obviamente tú eres una persona que ha viajado el mundo y vi esto creo que esto es en Iceland la aurora boreal las auroras borealis eso es espectacular yo creo que el pezón perdón yo dije la aurora yo creo que eso es una palabra fina para tú estás ahí en el pezón ¿verdad? eso es así o eso está retocado? mira realmente las cámaras capturan con más intensidad la luz pero se ven igual de bellas lo que pasa es es que cazar auroras que es como se le dice tiene muchas muchas cosas que tienen que ver número uno que tienes que tener yo le digo la nubecita no es una nube ¿verdad? pero la aurora tiene que estar pasando por donde tú estés o sea esa nube vuelvo y repito como yo le digo la intensidad tiene que estar en más de cuatro intensidades para que los ojos lo puedan capturar bastante bien o hay gente que lo ve con tres o con dos y el cielo tiene que estar despejado y el cuarto factor porque aún cuando tengas esas tres puedes estar en un edificio y si hay luz pues se te va a hacer difícil pero cuando tú te retiras que fue lo que nosotros hicimos para esa foto en particular comenzamos a verlas en el hotel y le digo vámonos vamos a montarnos en el carro vamos a irnos para lo oscuro para que el ojo humano si el pollution el light hay una cosa que se llama como que la contaminación ilumínica pero más que nada es también por el ojo tú sabes que como los seres humanos cuando estamos en la oscuridad de momento no vemos nada y poco a poco empezamos a ver un poquito más la visión se va ajustando pues lo mismo pasa con las auroras de primera instancia tú dices ay mira se ve bien flojita cuando nos bajamos del carro que empezamos a ver ese espectáculo se vea casi casi como lo estás viendo en la foto lo que pasa es que sí las cámaras capturan un poquitito más la intensidad de la luz pero igual se veía en la danza igual se veía el color verde se veía espectacular tú sabes que una vez hace como 20 años yo fui camping a Vieques y nada fuimos al garete bien juveniles bien rookie fue el camping y creo que unas mantas de tela para robarnos al garete chito y hot dog no había ni barbecue y nos pusimos llegamos de noche seteamos el camping nos fuimos a caminar para una playa llegamos hasta un borde así que había como una bahía y de repente nos fijamos en lo que está pasando cuando la ola rompe y nos percatamos que hay bioluminiscencia nos metimos en la bioluminiscencia y se veía era algo tan loco yo estaba completamente sobrio pero era algo casi psicodérico a mí me pasó lo mismo pero en Culebra que yo no sabía y es que en algunas temporadas también con la contaminación como ha pasado me dicen mira si vas a esta playa de noche yo andaba con unas amistades con unas amigas la puedes ver y hace mi mito cuando rompía la ola se veían las partículas azules nosotros nos metimos y estábamos haciendo así para ver la bioluminiscencia y de repente yo no te estoy jodiendo llega un perro yo creo que era un golden retriever un perro gigante y se mete con nosotros feliz de la vida una escena de película o sea el universo conspiro para yo tener una de las noches más increíbles de mi vida cuál ha sido eso fuera de Puerto Rico para ti un viaje que te hayas dicho ¿qué es esto? es que a mí todavía hasta el día de hoy todo cada experiencia yo no siempre me preguntan cuál es el destino que más te ha impactado cuál es la experiencia y es que hay tantas o sea yo te puedo mencionar por ejemplo la gruta azul en Capri ¿la qué? la gruta azul Capri es Italia ya la manera en que esa agua la intensidad lo mismo que en Saquintos que eso es en Grecia la intensidad de esa agua es que yo soy bien de naturaleza a mí me encanta la naturaleza yo mis viajes no son mucho de ciudades son más de ¿cómo es Capri? ¿cómo es Capri? Capri es una isla en lo que se le llama la Costa Malfi y es una isla carísima by the way carísima allá es donde tiene su casa Sofía Loren muchos de estos actores italianos de antes que fueron bien famosos en Hollywood pero es bello es espectacular es una isla bien bonita ahí exactamente ese es Capri entonces pues una de las actividades es ir a la gruta azul que de hecho es la atracción donde más asiáticos en el mundo van a visitar la gruta azul es precioso eso es una de las cosas y nos metimos en el agua o sea yo me metí en el agua pero yo decía no yo me tengo que meter aquí eso me encantó muchísimo yo te diría que esa es una de las más que me ha impresionado y como dije la playa de Saquinto todo lo que sea playa cascada ahora fuimos a una cascada en Bali que era impresionante eso tenía yo no sé cuantos metros y era bello porque es que era como parecía de película y las auroras también Bali a Bali sí y tú surfeas no él es de Isabela y todo el mundo piensa que él es el más pero nada que y Bali es un destino es de surfer es uno de los más favoritos para la surfer a nivel mundial increíble wow son tus destinos o sea tú no eres de ir a una metrópola o sea de seguro quizás has ido a París o obviamente Nueva York no me llama la atención no es lo que te llena no es lo que me llena y qué prefieres costa o zona montañosa me gustan las dos es que no tengo te puedo decir que quizás me voy más por la costa pero casi siempre los lugares que visito te ofrecen los dos por ejemplo Tailandia es otro de mis favoritos y Tailandia te puede ofrecer lo que es el bosque con las cascadas con los elefantes pero también te ofrece lo que son las playas las lagunas y es bello también ¿y dónde dónde está qué experiencia increíble culinaria has tenido? Italia todavía Italia y Grecia esos son mis favoritos by far porque Italia las pastas o sea tú puedes comer pasta y tú no engordas yo no sé por qué acá uno engorda pero allá tú puedes comer pasta pan todos los días obviamente todo es fresco los materiales el tomate de allá no para nada yo le digo eso a la gente y la gente no entiende yo soy bien fanática del tomate y la gente pero yo no es que tú no entiendes el tomate pero como el tomate sabe diferente yo pues porque sabe diferente sabes lo que te voy a hacer una recomendación ve vayan cuando puedan yo he ido con el bebé a bohemia cocina en movimiento ¿sí? ¿lo conoces? no porque bohemia cocina en movimiento un experimento ¿verdad? de restaurante que ya están establecidos en calle y creo que en lares están montando otros pero originalmente era como este corillo de personas que trabajan en la industria culinaria de Puerto Rico y quisieron hacer esta lo que era pospandemia de conseguimos este restaurante vamos a unos top para Cabo Rojo y vamos a tener una noche o un día con un menú set y llega la gente y se sientan y les servimos brutal y ahora mismo lo tienen en calle va y debo en una zona bien montañosa hermosa pero tú llegas y hay un menú y antes de cada curso llega alguien que quizás es el chef o el subchef o alguien y dice bueno lo que vayan son muchos argentinos lo que vayan a comer ahora y yo fuiste sábado pasado y uno de los cursos fueron tomates yo soy loca con los tomates pero ¿qué tú dices? y tomates de Puerto Rico anotando tú dices yo veo los grill marks sí, sí, sí pero está tan jugoso uno ve marcas de parrilla y tú dices eso va a estar seco y caliente sí, exactamente otra cosa y esa es la importancia de la frescura de los ingredientes pues que entonces acá se pierde mucho eso pero comer allá Italia me encanta por eso por las pastas por la salsa yo colecciono salsas de tomate o sea yo voy a Italia y la gente trae botellas de vino y yo estoy trayendo potes de salsa de tomate y vinagre balsámico es una cosa súper rara ¿y tú le metes a la cocina? sí, pero no soy de lunes a viernes ni de cocinar mucho yo cocino pero me gusta me gusta mucho hacer pastas ensaladas ceviches algo como que no me enfoco hago comida criolla pero no es como que lo más que me apasiona hacer en la cocina yo también no de lunes a viernes pero me disfruto mucho o sea no hay un placer grande ya a mis cuarenta y pico años empezar a picar a mí me gusta empezar con la cebolla empezar a picar la cebolla con una copita de vino ya poco a poco ¿tú bebes? fíjate no yo bueno bebo pero no soy no soy tan fanática de vino no bebo cerveza no soy de darme mi traguito mucho yo social y pues cuando es social a veces pues si el party está bueno pues se me va la manita puede que te emborrachas pero rarísimo como uno porque es que como no bebo casi pero yo soy más de mojito no fumo nunca wow nunca he fumado cigarrillo en mi vida pero sabes que yo te iba a decir bebe vino pero me engañas porque ahora pero puedo beberlo ocasional pero no es que no me lo disfruto el único vino que me puedo disfrutar porque yo soy bien de cosas frutosas y es el moscato y el moscato mucha gente que sabe de vino va a decir eso no es ni vino porque es bien dulce pero sabes que digo esto soy yo bloqueando pero los vinos californianos son más dulcecitos siento yo no sé pero quizás a mí a mí no a mí no me gustan tan dulcecitos frutosos pero hasta lo que yo hago cojo un pedazo de carne me lo pongo en la boca y me tomo vino y la carne permanece en la boca y siento el vino es increíble yo tengo muchas amistades que les encanta el vino pero fíjate nunca he sido free y voy a los wine he ido a varios wine tasting porque me gusta la experiencia pero de eso de comprar botella no es más yo tengo hasta un yo me compro una neverita yo soy food yo me compro hasta una neverita y yo estoy en una que se llama by the way va a parecer que estoy super pushing para que bebas pero es divertido la experiencia de comer es para mí la enaltece y tengo una entonces yo grabo todos los vinos que me tomo porque son tantos los que uno prueba que de momento dices cuál fue el vino no te acuerdas cuáles fueron pues aquí uno mismo los riste y está cabrón vivino ok yo conozco a Carlos Macconi y yo me enteré de Carlos Macconi inclusive Carlos Macconi una vez vino para acá acompañando a alguien y le hablé de esto Carlos Macconi es una figura super mega ultra atractivo pero yo me acuerdo de él en algún programa no sé si Guapa o Telemundo era creo que bueno él estuvo un tiempo en Guapa cuando era MTV Puerto Rico por decir así parte de Jangueo TV que fue donde después yo formé parte y después él tenía un programa en Tele11 que era donde estaba con Mili Cayano y con Chanira Blanco ellos tenían ese programa y estuvieron varios años on air cuando vi que ustedes tienen un programa que se llama Movie Night Movie Night sí Movie Night me pareció genial el Junte me sorprendió como que no había pasado antes nosotros habíamos trabajado antes de hecho no habíamos trabajado con clientes en New York tenemos un amigo en común y habíamos trabajado un proyecto con una marca de gimnasios en Nueva York que en aquel momento yo estaba viviendo más allá que acá y entonces ahí coincidimos él era el productor también y entonces los dos hacíamos de hosting para ese contenido para ese gimnasio una cadena de gimnasios que había en la ciudad de New York que era como un boutique obviamente le creamos como diferentes videos para las redes sociales acerca de los workouts qué cosas se podían hacer clases de yoga etcétera así que ya nos conocíamos y habíamos trabajado juntos entonces cuando él me comenta mira nosotros tenemos este programa para ver para que seas la host entonces comenzamos a hacerlo y de verdad es súper cool porque realmente si te gusta el cine y te gusta antes la gente el cine era nada más todo lo que saliera de Hollywood ya no llevamos varios años ya que a la gente le encanta el cine de España le encanta el cine de México o sea la gente está ya más abierta a ver cine en español antes las personas lo que quería ver eran cosas en inglés y de Hollywood ahora no y pues entonces ahí lo que hacemos es que transmitimos películas que son hechas en Puerto Rico o en Latinoamérica en México en Perú en Colombia en RD y pues las pasamos a través de Telemundo todos los sábados a las 6 de la tarde ok te voy a decir películas así en español que me han puesto mamar me encantó me encantó y conozco a gran porción de la gente que trabajaron detrás y al escritor Picando Alante pienso que es la mejor película que se ha hecho en Puerto Rico Picando Alante está increíble no la he visto todavía está increíble ¿y desde hace cuánto? la filmaron antes de pandemia pero salió hace como un año en los cines increíble súper bien actuada extremadamente bien escrita tiene twists and turns nadie es bueno ni malo es como gente porque la gente fluctúa entre la maldad claro está muy buena está impresionantemente buena sí pues nosotros básicamente eso es lo que estamos haciendo estamos dándole la oportunidad al cine de Puerto Rico para que se pueda ver en las casas de verdad de los puertorriqueños y también pues otro cine que se hace como dije por ejemplo en República Dominicana fue la última que dimos no esta semana sacamos una que era hecha en Puerto Rico también y está chévere porque así la gente ve otra propuesta se familiariza con otro tipo de cine que no es el típico que es bien comercial tú sabes que hubo un momento cuando yo empecé a hacer contenido que yo tenía un complejo que yo creo que tenemos todos aquí atrás hasta aquí que tú dices para qué me van a ver a mí si existe NBC si existe Netflix si existe lo que sea pero en realidad es que a la gente le gusta ver a gente como uno exactamente la imperfección la vulnerabilidad que eso es lo que yo siempre digo en las redes sociales que esa es la clave realmente para que la gente conecte contigo hay una palabra bien woke cuál es cuando tú dices como que quiero representación cuando de momento empezó esta cuestión de mira tiene que haber representación latina tiene que haber representación negra si el cómic es de un asiático puñetada del en el trabajo a un asiático que era lo que no pasaba eso era lo que no pasaba yo antes decía como que ay que importa pero cuando ponen uno de los míos tú dices yeah exactamente ahí es que te das cuenta bueno mucha gente ahora con lo de la sirenita que veo como que esa controversia y entonces pues Disney ha tratado en todas las películas cambiar esa dinámica de la representación que yo pienso fíjate que eso está muy bien si yo creo que a veces lo llevan al extremo es como que queremos cambiarle el personaje a todo el mundo y entonces el que quizás era fanático super diverso super mega diverso que eso está muy bien pero yo creo que a veces quizás lo llevamos al extremo porque se ve forzado y no se ve algo como que natural que cuál es tu película favorita eh bueno puedes decir Hollywood no te voy a juzgar este yo vi una película que yo hasta el sol de hoy digo que esa es la comedia que más yo me he reído y es española se llama todos tenemos un ex ok porque tú piensas que es una película de una forma y resulta ser otra diferente y estoy pensando que es otra española que esa película me dejó a mí está Dios mío es una película que le matan al familiar y los papás eran actores cuando jóvenes y ellos con maquillaje y todo logran que porque él lo negaba que él no había asesinado a su hija decía que no que no que no que no y ellos logran utilizando lo que es su arte por el teatro por la actuación Dios mío si alguien sabe el nombre de esa película esa película está brutal y ellos logran capturar todo porque nunca se da cuenta que el que la está atendiendo en el hotel es la mamá bueno está impresionante estoy tratando de pensar cómo que en vez de vos tú sabes qué película está acá yo soy bien mamón de la creatividad argentina y hay una película que son es una película pero en realidad es un junte de cortometrajes que se llama relatos salvajes y son unos cuentos que tú dices qué el nivel de creatividad detrás de esta historia está muy por encima pues fíjate yo soy así pero también me voy a los extremos y puedo ver el cine comercial o sea pero volvemos si me gusta el cine comercial yo soy E.T. yo soy fanática de muerte de E.T. Lord of the Rings como que ese tipo de películas de fantasía me encanta me encanta un montón y qué película tuviste en tu niñez que tú dijiste hermano me gustaría ser actriz fíjate yo creo que era más que nada series de televisión Saved by the Bell tú te acuerdas de Saved by the Bell yo quería ser Kelly yo quería ser Kelly aunque yo no tuviera los ojos de Kelly yo era Kelly yo me moría con Zack ese era el amor de mi vida y hoy día digo que ahora Slater Slater es el Mario López es el que es el verdadero jevo hoy día sabes que Mario López es un al día de hoy es un tipo súper atlético y hace jiu-jitsu es que él se ve él parece que los años no han pasado ¿lo has conocido? no, no lo he conocido bueno lo conocí en persona porque él animó yo competí en Miss América y él fue el animador de Miss América o sea que sí compartimos pero fue como que él como host y dos minutos en los ensayos pero no era como que sentarme a hablar con él Miss América que estoy googleando aquí Mimi Paón Miss América ahí me tiene ¿cómo es esto tras bastidor? eso está brutal esto es reality o sea es como tiene el cosito de reality de verdad yo a mí me encantaban me encantan los certámenes yo ya yo me he alejado bastante pero realmente el 90% es un personaje o sea esto de estar todo el tiempo aquí y estas respuestas que te tengo que dar y realmente tú terminas y estás como que ay yo quiero estar aquí mucha gente que a veces yo veo que dicen las mismas respuestas la misma paz mundial entonces como que a veces yo misma me decepciono porque y no son las chicas son los equipos de trabajo que las preparan y las sienten para que digan unas respuestas todo el tiempo las mismas respuestas las mismas y no le dejan a ellas tener la libertad de poder expresarse como ellas quizás quisieran ¿tú crees que los certámenes de belleza desaparezcan por todo la control que cada vez que se acerca a mis juniors entra a toda esta discordia de estamos evaluando la belleza pero ¿quién eres tú para evaluar la belleza? yo creo que todavía van a existir por un largo tiempo sobre todo países latinoamericanos como nosotros en Puerto Rico que nos encantan los certámenes de belleza pero sí cada vez estamos viendo lo que quizás muchas de nosotros ya sabemos que es que son bastante plásticos no realmente hay muchas cosas que pasan en los certámenes que la gente no ve que hay muchas cosas pues que ya están establecidas hay muchas cosas que realmente como salió hace poco creo que unos videos de la directora actual diciendo que van a incluir a las chicas plus pero no las van a dejar ganar porque es que solamente les trae rating y eso es algo que pasa eso es real y sale un video ella diciendo todas esas cosas y eso es real eso sí pasa sí y a uno le choca pero realmente eso es lo que pasa muchas veces en los certámenes permiten que chicas diversas participen pero realmente no les van a dar la oportunidad de poder ganar entonces yo sí estoy en contra de eso porque si tú vas a sentar las bases para aceptar diversidad tienes que permitir que esa diversidad tenga la oportunidad de ganar no solamente permitas que participen para cogerle el dinero de la franquicia y no dejarla ganar bueno ajá puñeta pero no tiene lógica pero eso fue una cámara escondida o ella se paró al frente de una cámara y aceptó eso según lo que yo vi de esa controversia era uno de los que estaba asociado con el equipo y él lo grabó porque era un zoom call y en el zoom call la directora actual comienza a decir eso que iban a aceptar diablo que hago chinche sí y yo me ha quedado raro que no se ha explotado ese chip ahorita pues dije que una de mis las primeras cosas virales que pasaron fue lo que pasó con tu entrevista pero hubo otro otro momento bien viral y una de las primeras veces que la prensa nos cubrió y fue cuando yo entrevisté ay dios mío quiénes son las Miss Universe que han ganado Dayanara Denise ok sí perdón Denise Quiñones yo entrevisté a Denise Quiñones y le pregunté por Trump antes de Trump esto tiene que haber sido antes del 2016 no yo no vislumbraba cuando yo le pregunté por Trump creo que este tipo iba a correr para la presidencia pero le pregunté y ella dijo ay ese tipo un pendejo usa la palabra pendejo y como las cosas cambian la cobertura que le dieron a Denise Quiñones le dijo pendejo a Donald Trump fue ella me llamó y me dijo mira para que sepa vamos a salir en la coma y mala mía y yo mala mía tonta cabrón pero sabes esto no fue hace tanto fue hace menos de 10 años claro y ya ves esa es una opinión que quizás ella siendo candidata no lo hubiese dicho pero ahora ella verdad que está ya pues retirada ella misma quizás puede tener la libertad hoy día de poder expresarse y decir algo como eso y obviamente se va a volver controversial porque nadie espera verdad que Denise diga la palabra pendejo y que también se diría a un director pero realmente es que muchas veces los directores son así complicadito ok este donde sale Me Too Movie Night perdón Movie Night Movie Night Telemundo todos los sábados a las 6 de la tarde por Telemundo nos pueden sintonizar ahí para que vean esas películas como como tú o sea como son las intervenciones nosotros lo que tenemos son las intervenciones si ponemos la película tenemos una intervención de intro donde pues damos información de la película y entonces a mitad de película hacemos una segunda intervención damos otros datos de los actores de la producción y ya entonces realmente no vamos no nos tienen que estar viendo todas esas dos horas sino que realmente nos enfocamos en ver la película y bien poquito intervenimos para darles información de pues lo que es el equipo de trabajo la producción mira háblame de aquí estoy viendo o sea aquí en tu Instagram si si estoy viendo las cosas piñadas ¿cómo se llama tu nena? esa mira pero ese es Ricardo by the way ese video es de Ricardo ajá ese es mi muñequito cómo háblame de eso un poquito de la experiencia de ser mamá de ser una mamá en tu posición de tener que verte o no tener porque nadie te puede obligar a ti pero quizás la gente exige que tú te veas cabrona que te ves me ha pasado y sobre todo esta semana porque yo cuando tuve Amira yo rebajé bien rápido yo al mes yo había recuperado el peso que yo tenía antes pero me pongo el IUD o la famosa T yo he hablado sobre esto y de repente aumenté como 20 libras en menos de un mes así que todo lo que yo había arribado no lo pude recuperar me di mi tiempo realmente espero un año empecé hace como dos meses y medio y entonces la foto que pusiste ahora ahora estoy poniéndome dura fit entonces me da risa porque cuando estaba llenita la gente como que ay estás gorda estás llenita guau qué diferencia te ves bien diferente guau no entonces ahora me ven flaca te operaste te estás metiendo algo entonces yo digo guau uno realmente como dijimos ahorita no le va a agradar a todo el mundo pero sí estoy ahora haciendo ejercicio tengo un nutricionista estoy haciendo dieta porque tenía una meta para el viaje que tengo esta semana para Tailandia de que yo quería estar otra vez lo más parecido a lo que yo estaba antes de tener a mi nena y tú esos viajes porque ahorita hablamos de Iceland sé que Finlandia ahora mencionas que te vas para Tailandia hay grupos de viajes sí yo hice yo abrí mi agencia de viajes el año pasado me asocié con mi pareja que a él también le encanta viajar y le dije mira yo realmente no puedo hacer esto sola bueno no era que no podía pero decía yo quiero contar contigo porque él es muy bueno con los números los dos tenemos una visión bastante similar y queríamos tener un proyecto como pareja junto entonces hicimos nuestra agencia que se llama Turista y nos dedicamos a personalizarle los viajes verdad no necesariamente tienes que viajar con nosotros si tú quieres viajar a un destino tú me dices y te lo cuadramos pero nuestra concentración son los viajes grupales que son de un formato no tradicional hacemos un corillo de gente y nos vamos para este destino y obviamente pues les incluimos todo en ese trip señoras y señores Mimi Pavón y Chente apaciguan sus diferencias Mimi gracias por venir gracias a ti de verdad yo te escribo como una vez cada seis meses sí sí yo vi él recordando nuestro compromiso de hacer este podcast cuando tú quieras no gracias gracias o si quieres venir y hablar de vino o de viajar solamente estoy puesto para el problema o de nuestros niños pues ya lo saben o con veros hacer un contenido con veros y yo no sé si tu pareja sale un parent trip tenemos que hacer bueno para Japón estar garete pero un cerquita podemos empezar por México podemos empezar por México es más que friendly y lo hacemos ahí lo tienen señoras y señores sigan a Mimi Pavón a través de todas sus redes sociales Mimi Pavón o sea es súper fácil y memorable de escribir síganme a mí en todas las redes sociales Chentirach los quiero y hasta la próxima ¡Sobre corillo! 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 Gracias.